A toda la gente de la Peña de Concepción, habla el Bocha, estamos acá con Percudani y vamos a estar junto a ustedes el día 19, así podemos estar betejando Peña. Así que bueno, le agradecemos la invitación y vamos a estar ahí para que le pongan, una foto, una camiseta, un autógrafo, como siempre, con todos los hinchas que siempre nos han apoyado y vamos a estar ahí con Percudani. Yo también ya, ayer me dijeron decirle a Ricardo que lo mande un medito para que la gente sepa, así que ya bueno, gracias a Dios ya está el Bocha, también quizás más allá con Oscar Olivera, Enrique Sánchez, que ha jugado con nosotros, así que le sumamos dos campeones del mundo. Espérenlo en el 19, estamos. Un abrazo.